Bueno, está de regreso en Lima, ¿no? La negra, ¿no? La negra, ¿no? No, no es, no es, no es Es, 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 es Mira, no puedes, no puedes No puedes, no puedes, no, no es No es, no es No es No te entiendo, ¿no? ¿Cuántos años esperándola y no quieres verla? Mira, ha pasado mucho tiempo, ¿sí? Tal vez, debes Con una cara Aguaretosa Una borrasposa Un maritito Soy la paita, soy la paita, soy la paita Es que de verdad, escúchame No puedes estar acá, neguita No está acá, ¿ok? Así, punto final Chivamente, ¿eh? Te presento la amiga La negra Hola La negra Siguen con la negra La negra que la noche ¿Niqui? 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 La negra La negra Claudio ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Maya! Sí, hay muchas cosas más. ¿Cómo es eso? ¿Tenía un hand? ¿O sea que me lo emplaceo? ¡No! ¡Ay! ¡No me lo empecé! ¡Bueno, siempre tienes cara! ¡Sí, no pego! ¡Sí! ¡Oye! ¿María? No sé. Se le salió hace rato de su hand. ¡Uy! ¡Chucha! ¡Ya! ¡¿Qué haces eso?! Escúchame, no es la primera vez que ocurre. ¿No recuerdas también? Espera. Te dijo lo mismo, te dijo de que no te vas a dar. ¡Ah, sí! A ver qué. ¡No! ¡Ah, sí! ¡Ah, no oías eso! ¡No! ¡No voy a dejar con la mamá! Estoy amargador, no tengo tu voz. Me revienta, vete, joder, ya no siempre hay donde nunca. No podemos beber ti. A tu vida de mi, no hay donde duro. No estoy allí, no tiene que ser la mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!